...y tu santo, amén. Le damos gracias, Señor, esta hora que todas las instituciones han llegado aquí a nuestra comunidad, que nos bendice que este trabajo, que este proyecto que lleva a cabo, que nos mantenga todo el tiempo en nuestra vida, toda la comunidad. Le damos gracias, Señor, la conciencia de todas las instituciones que nos han dado puesta nuestra ayuda, que agradecemos nuestra parte de la comunidad, gracias a Dios. De nuestro que estás en el cielo, salificado sea tu nombre, venga a tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como de los cielos. También pedimos a la Santísima Madre de Dios y Madre de Dios.